Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Este vídeo ya sabéis que es diferente, no es un blog, es un vídeo de preguntas y respuestas. Estoy aquí con mi tacita, mirad qué tacita, por favor. Si hasta el color de las uñas hace juego. Qué bonita, me la ha traído Julia, de Londres, de Marks & Spencer, una tienda, bueno, una tienda. Ah, pues me la ha traído y es que me parece tan buena, entonces me estoy tomando un té, un té. Un tecito mientras contesto vuestras preguntas, que las tengo todas aquí en el ordenador. Las he sacado de los comentarios y las he copiado en un documento de estos y ya está. Entonces, no sé si me habré dejado algunas. Si me he dejado algunas sin meterla aquí, pues me disculpáis porque, bueno, pues entre tantos comentarios quizás se me haya pasado alguna pregunta. Ya volveré a hacer otro preguntas y respuestas por si queda alguna sin contestar. También, aunque no pedí en Instagram que me dejarais preguntas, pero sí que hubo dos personas que me dejaron dos preguntas y también las tengo aquí. Si me he dejado alguna también en Instagram, pues perdonad. Y vamos al lío, vamos al lío. A ver, bueno, hay algunas preguntas que no es que se repitan, pero son del mismo tema. Voy a ir por orden y, bueno, y a ver qué tal. Gabriela, mi pregunta es, ¿cómo podemos construir relaciones sanas de pareja, amistad, duraderas en el tiempo y que no sean tóxicas? Según tu experiencia, claro. Un saludo. Vale. Empezamos fuerte, ¿eh? Relaciones sanas. Yo no me he preparado las preguntas. Voy a hablaros desde lo que es, pues, mi sentimiento, mi intuición, lo que yo siento. A ver, creo que lo más importante es ser uno mismo. Muchas veces cuando tenemos una relación de amistad, de pareja, pues lo que hacemos es intentar complacer al otro. Y el otro intenta complacernos a nosotros. Entonces no nos mostramos como somos. Y como no nos mostramos, pues luego ya sale quien realmente somos. Sale quien realmente es la otra persona y ahí está el conflicto. Transparencia, ser uno mismo y, por supuesto, si ves que la otra persona no te aporta y lo que hace es restar en tu vida, pues, según mi opinión, alejarte de esa persona. Hay que buscar personas que nos aporten, que nos sumen, que nos ayuden a ser más felices. Yo alucino. Me tocan al timbre. Pregunto que quién es. Ah, estamos regalando no sé qué. Perdona, pues digo, échamelo en el buzón. Yo no sé cómo se cuela la gente y, en fin. Bueno, sigo. Perdón por el paréntesis. Sole Castelo. Hola Belén, el pisito te está quedando precioso, deseando ver el nuevo rinconcito, que ya lo he subido. Seguro que te quedará chulísimo. Pregunta para el vídeo. ¿Tienes otra actividad profesional? Creo recordar que hacías algún tema de traducciones. Muchas gracias por tus vídeos. Bueno, con ella voy a contestar a tantos mensajes que he tenido tantas preguntas con este tema, porque creo que es un tema, pues, que os da mucha curiosidad. Y tengo preguntas de personas que son nuevas y que se preguntan, pues, de qué vivo, que si tengo otro trabajo. Yo lo entiendo. A ver, la gente verá que yo estoy siempre comprando cosas, no me ven haciendo ningún trabajo. A ver, me ven montando muebles, pero no me ven haciendo un trabajo, que salgo a la calle, voy a una oficina, vengo a casa. Claro, y dicen, bueno, ¿y esta mujer de qué vive? Vamos a ver. Primero, también me preguntáis que qué trabajo os he hecho en la vida. A ver, cuando era jovencita, es decir, hace ya bastante tiempo, 18 años, yo estuve en Inglaterra. Estuve en Inglaterra dos años. En aquella época, hace ya 40 años, pues, no mucha gente hablaba inglés, más bien poquita gente en España hablaba inglés. Entonces, no me costó encontrar trabajo. Por medio de una amiga que también impartía clases de inglés, pues, encontré un trabajo de secretaria recepcionista en Sirson Lehman Brothers. Era la parte financiera de American Express y ahí estuve de secretaria unos años. Después encontré, de ahí, porque no me pagaban mucho, aunque era, estaba muy bien el trabajo, me gustaba y tal, pero me pagaban más bien poco para, bueno, para lo que se pagaba en esa época. Entonces, encontré otro trabajo de recepcionista en una empresa suiza y allí me fui. Y allí conocí, pues, a mi marido, allí luego estuvo trabajando mi hermano, en fin, allí estuve unos años. Lo dejé porque mi marido estaba enfermo y tuve que dejar el trabajo para cuidar de él. Mi marido murió y me quedó una pensión. ¿Podría haber vivido de esa pensión sin trabajar? Bueno, así, así. Entonces, lo que hice siempre es trabajar. Siempre, aunque tenía esa pensión, pues, empecé a trabajar. Estuve un tiempo que encontré algunos trabajos, no trabajos ya de tantas horas, porque después de que me quedé viuda, pues, estuve una época que no estaba yo para trabajar todo el día, no me concentraba. Entonces, fue una época dura, había muerto mi hermano, había muerto mi marido. Bueno, pues, luego ya empecé a trabajar horas. ¿Qué pasó? Que como cuando pasaron unos años me quedé embarazada de Julia y luego de Diego, pues, cuando vino Diego, ya sí que sí podía trabajar muy poquitas horas. Pero siempre he trabajado, trabajé siempre online desde casa. Hice de telefonista, me desviaban el teléfono, pues, para unos amigos que tenían una empresa, pues, trabajaba en casa haciendo de telefonista. Estuve vendiendo anuncios para una página web inglesa también desde casa. En fin, hacía trabajos, alquilaba la habitación. Hice muchas cosas para sacar siempre un dinero extra porque era mi único ingreso, además de la pensión. No tenía ingresos por parte de, bueno, pues, del padre de mis hijos. Entonces, como no me venía nada por esa parte, pues, siempre tenía que sacar de algún sitio. Y siempre hice trabajitos. Cuando llegué a Madrid, pues, porque dejé la casa de Talavera. Bueno, os acordaréis, es que está muy largo, no me quiero enrollar. Bueno, el caso es que en Madrid estuve impartiendo clases otra vez de inglés. Pues, hice diferentes cosas hasta que llegué a YouTube. Y cuando llegué a YouTube, pues, me hice creadora de contenido. Estuve varios años, era autónoma con la familia Valenchana. Luego, sabéis que lo dejé. Ahora he vuelto y ahora mismo creo contenido, además de algún proyecto que tengo por ahí de trabajo del que no hablo, pero, bueno, está ahí. Y espero que con esto aclare muchas de las dudas que tenéis siempre, porque es que siempre la gente me pregunta, pero yo diría, ¿qué vives y trabajas y no trabajas? Creo contenido. Como veis, esto que hago lleva un trabajo detrás. Llevo una edición. Se pagan unos impuestos por los ingresos que tengo. En fin, esto es un trabajo. Todavía no me da el dinero que yo quisiera, pero yo le dedico la misma energía, el mismo cariño, me dé cinco o me dé siete. Entonces, bueno, eso es lo que hago. Además de, vendí mi piso, vendí mi piso en Madrid y me compré un piso más barato aquí, donde vivo. Entonces, ese cambio ha hecho que tenga un dinero extra para arreglar este piso y para dejarlo todo, pues bien. Si queréis un día, pues hago otro vídeo extra, porque ya me estoy extendiendo muchísimo. Hago otro vídeo y os cuento cómo hice lo del piso, por cuánto vendí el piso de Madrid, cuánto me costó este y todo eso, ¿vale? Pues ahí queda eso. Me voy a seguir, porque es que sí, ¿no? Y voy a dar un trago al té. ¿Mantienes, a ver, Miguel, ¿mantienes algún tipo de contacto con Luis, tu expareja? No, no tengo ningún tipo de contacto. Eso se acabó, se acabó. Ahora que Julia para poco por tu casa, ¿por qué no te cambias a la habitación de ella, al menos durante el invierno? Bueno, quizás sea menos fría que la tuya. Cuídate, puedes enfermarte. Bueno, a ver, me estoy cuidando, que ya estoy poniendo la calefacción, que tengo el calefactor, que tengo mi bolsita de agua caliente, que también la utilizo. No me cambio, primero porque ella todavía no se ha independizado y espero que, aunque se independice, siga viniendo a casa. Y yo quiero mantener, mientras pueda, su habitación. Eso, por supuesto. Pero, además, es que desde el principio yo elegí la habitación en la que estoy porque estoy al lado de Diego y quiero estar a su lado porque si se levanta por la noche, cualquier cosa que pase, yo quiero oírle. Y si me voy a la otra habitación, ya hay más pasillo y es posible que no le oiga. María de Goña, bueno, me escribes un texto largo y no lo voy a leer. Yo sí que me lo he leído. Voy a ir a las preguntas que dices. Belén, si no vivieras ahí, ¿dónde vivirías? ¿En qué lugar de España? ¿Y del extranjero? ¿Volverías a mudarte de nuevo? ¿O eso lo ves como un hogar definitivo? ¿Te gustaría volver a tener pareja? ¿Compartir con alguien? Bueno, bueno, muchas preguntas. Vamos a ir por orden. ¿Dónde vivirías si no viviera aquí? Bueno, creo que viviría en la costa. Me gustaría irme a un lugar cálido de costa, sí. Me gusta también mucho el norte, Santander, Asturias, me gusta. Vivo aquí y ya está. ¿Volverías a mudarte de nuevo? ¿O lo ves como un hogar definitivo? No, no quiero mudarme de nuevo. Espero que la vida no me ponga para tenerme que mudar. Sí lo veo como un hogar definitivo. Sí que me veo aquí. Y aunque ahora Julia, incluso personas que conocía, es posible que no estén en el futuro aquí donde vivo, aún así, yo he hecho ya nuevas amistades, estoy creando lazos aquí y me gusta. Me gusta este sitio, sí. Lo veo como un hogar definitivo, sí. ¿Y del extranjero? ¿Dónde vivirías? Vivías en Inglaterra, sí. Ya sé que el tiempo no es de lo mejor, ya sé que deprime muchas veces, que mucha lluvia, que muchas nubes, que nublado, que la niebla, pero a mí me encanta Inglaterra. Entonces, si fuera en el extranjero, viviría en Inglaterra. También es verdad que no conozco mucho otros países, entonces no sé si viviría en otro sitio, pero en Inglaterra es que es mi segundo país porque viví allí dos años y medio y además de todas las visitas que he hecho y tengo amigos y lo tengo mucho cariño. Sí, elegiría Inglaterra. ¿Te gustaría volver a enamorarte, tener pareja, compartir? Sí, me gustaría, pero no pasa. Estoy abierta, pero si no tengo pareja, estoy feliz. Estoy en la época más feliz y más tranquila conmigo misma de toda mi vida. De verdad os lo digo. Que si aparece una persona para sumar en mi vida, genial. Que no aparece nadie, no pasa nada. Estoy contenta como estoy. ¿Estás buscando o dejas que fluya y aparezca si es el caso? No, buscando no estoy. A ver, sí que es verdad que yo creo que todavía estoy en Tinder, pero no entro nunca, a ver si lo borro. Y buscando no, no. Estoy con el foco en otras cosas, entonces la verdad es que no busco pareja. Pero bueno, si aparece, pues bienvenida sea. Si tuvieras o quitar algo que has hecho en el pasado, ¿qué sería? ¿O no cambiarías nada? Si yo pudiera hablar a la Belén del pasado, le diría que viva, que viva cada momento, que disfrute, que el tiempo se pasa muy rápido, que no tenga miedo, que la vida está ahí, pues para eso, para descubrir, para vivirla. Y sobre todo, con el tema de los hombres, le diría que no piense que un hombre es lo que va a completarla. Le diría que ella está completa por sí misma y que puede ser feliz sin un hombre. Ese mensaje sí que se lo daría. Sí. Aprovecho para decir que hoy es el día de la salud mental. Tengo que decir una cosa con respecto al tema parejas. A ver, no quiero sonar a que soy una mujer de estas que dice ¡Oh, los hombres no! Porque los hombres... No, 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 para nada. Conozco a gente que, no sé, pues lo habrán pasado muy mal, que yo también lo he pasado, pero a mí, no me ha dejado esa secuela. A mí no me ha dejado la huella esa de decir ¡No quiero saber nada de ningún hombre! Pues no. La verdad es que no. A mí, las mujeres me parecen maravillosas, los hombres me parecen maravillosos y el ser humano me parece maravilloso. Entonces, que me gustaría encontrar a esa persona que me sume, con la que sea feliz, con la que pueda crecer, con la que camine, pues sí. Pero que es que no pasa nada si no lo encuentro. Nada. Es simplemente vivir el momento y mi estado ahora es de... pues es de paz y es de felicidad. María. Hola, Belén. ¿Qué has trabajado? Y si actualmente trabajas. Bueno, pues ya lo he explicado antes. Hola, Belén. Mi pregunta es cuando dices que te gustaría hacer una escapada contigo misma, ¿con quién dejas a Diego? A ver, Diego tiene actividades y, bueno, tengo lugares para él especiales que en los que se puede quedar, en los que de vez en cuando pues pasa un fin de semana, entonces aprovecharía cuando tiene ese tipo de actividades que son de fin de semana, pues aprovecharía el fin de semana. No es que yo me iría y entonces le dejo en tal sitio, no, sino que aprovecharía cuando él tiene ese tipo de actividades que normalmente me quedo aquí en casa y hago cosas de estar por aquí, pues lo que sí que haría es aprovecharlo y hacer algún viajecito. ¿Cómo te planteas la Navidad? ¿Pondrás árbol? Sí. El árbol no puede faltar. A mí no me gusta mucho la Navidad. Tengo que decir que yo me saltaría el mes de diciembre a veces porque, bueno, pues ya sabéis, faltan personas, no puedes estar con personas que antes estabas y, bueno, pero ya que no puedo saltarme las Navidades y las tengo que vivir, pues acepto que a veces puedo echar de menos a alguna persona en mi vida y, por supuesto, que el árbol no puede faltar en esta casa. Me encanta, me encanta poner el árbol y poder a esa etapa que no me termina de gustar, pues darle un poquito de luz y darle un poquito de eso, de alegría. Otra pregunta, ¿a qué te dedicas? Ya lo he dicho. Mi pregunta es un poco indiscreta. ¿Cobras pensión de viudedad? ¿Por eso no te volviste a casar con el padre de tus hijos o con Luis? Vale, ya lo he explicado antes. Entonces, bueno, pues creo que ya no necesito explicarlo. Me gusta porque contestáis cuando hacen una pregunta pues vosotras contestáis, ¿no? Porque le dice a alguien así es, se quedó viuda muy joven, quería separarse de él, pero cuando enfermó decidió quedarse y cuidar de él. Lo conté en un vídeo, efectivamente. no era muy feliz y me iba a separar de él, pero enfermó y me quedé con él. Sí, le cuidé hasta que se fue. Cuéntanos algo de tu matrimonio. Nunca has dicho nada. ¿Cómo era él? ¿Os llevabais bien? ¿Cuánto duró? Es que eso daría para otro vídeo. Si queréis, pues no sé, me lo volvéis a preguntar y os lo cuento en otro vídeo. Ya os he contado el tema dinero-trabajo y es que ya sería estar aquí muchísimo tiempo. Cómo nos conocimos, pues cómo fue nuestra relación. Sí, os lo puedo contar algún día. ¿Dónde vive Luis? Me parece que es gallego. Vale, Luis, aquí te estás refiriendo a Luis Villar, a mi amigo, el que hace los retiros y todo esto. Vale, Luis es de Coruña. Sí, y sí, gallego. Se le nota, se le nota en el acento. Hola Belén, mi pregunta es esta. ¿Podrías hacer un vídeo de productos terminados de limpieza y lavadora? ¿O qué productos usas para limpiar la casa en general? Pues ahora un poco difícil que yo haga un vídeo de esto porque todavía no estoy muy organizada. A ver si algún día hago algún vídeo. Hola Belén, eres maravillosa. Mi pregunta es, ¿estás abierta al amor? Me gusta mucho como eres. Un abrazo, me dice Soledad. Pues mira Soledad, siempre estoy abierta al amor. Es verdad que cuando lo dejé con Luis, mi expareja, lo pasé muy mal y entonces estuve pues como dos años que no pensaba nunca en que pudiera haber un hombre en mi vida. era como se había terminado esa relación con la persona que yo consideraba el amor de mi vida, el hombre de mi vida mejor dicho y porque el amor de mi vida no, el amor de mi vida yo diría que son mis hijos. Pero ese hombre de mi vida era Luis y entonces, bueno, pues el hecho de que se acabara era como, bueno, pues ya está, ya estoy sola y ya está. Pasó el tiempo y ahora no me encuentro así. Yo me encuentro abierta pero vivo muy tranquila, no busco, no voy pensando ahí a ver si conozco, no, nada, pues quién sabe, pues a lo mejor un día de repente aparece una persona o no aparece nunca nadie y me quedo siempre así. Pues ya está. Como sea, lo aceptaré y como sea, pues está bien. Hola, ¿puedes decirme el nombre de la tienda de las sillas? ¿Qué has estudiado? ¿De qué trabajas? ¿Este piso es alquilado? Es que soy nueva. Vale, pues bienvenida por ser nueva. A ver, este piso no es alquilado, este piso me lo he comprado, me lo compré a primeros de este año y bueno, a finales del año pasado ya di una parte, la señal y lo compré definitivamente este año. Había estado antes alquilada y me dices la tienda, la tienda de las sillas es JISC con J. JISC hay muchas, muchas en Madrid. Voy en el sábado a la tienda esta porque quiero ver unas cositas. Hola Belén, me gustaría saber si no te importa dónde trabajas. Esta es como la eterna pregunta, Belén, ¿dónde trabajas? ¿Qué haces? Claro, la gente me dice esta mujer no trabaja. Pues a ver, lo primero os voy a decir, lo primero es que tampoco tengo 25 años, tengo 60 y voy a cumplir pronto 61. Yo estoy abierta a trabajar en nuevos proyectos, de hecho estoy ahí abierta, bueno, estoy abierta. pero si, bueno, si es que ya lo he explicado, pues ya sabéis que vendí mi piso más barato, que tengo dinerito, que eso, que no me falta el dinero para comprar mis cositas, tampoco es que me sobren y muchísimo menos, pero bueno, pues yo voy ahí con mis ingresos y también, pues ahora el canal está subiendo, pues gano un poquito más de dinero y espero que suba más y pueda seguir creando contenido para vosotros. Mira, aquí dice alguien, lo ha dicho en otros vídeos, es creadora de contenidos, trabaja en YouTube y en el pasado y dado que siempre fue muy ahorradora, invirtió el dinero que ganó trabajando en inmuebles, lo que le ha permitido tener su casa hoy en día. Pues sí, efectivamente, sobre todo cuando trabajé en YouTube, guardé el dinero porque yo antes había perdido mi casa y cuando trabajé en YouTube ahorré, ahorré dinero y para ir amortizando la hipoteca que tenía, sí. Vale, dice, Belén, me encantan tus vídeos, mi pareja y yo no nos perdemos uno tuyo, solo preguntarte si tendrías la posibilidad de subir el vídeo de calidad 1080 en vez de 720 para que se vea mejor. Ayer lo estuve hablando con Julia, mirad, es que pasa una cosa, cuando lo subes a YouTube, yo lo grabo y lo subo con 1020, ¿vale? Lo hago archivo con 1020, pero ¿qué pasa? Que cuando lo subes a YouTube y YouTube y ya está en YouTube, al principio solo se puede ver en 700, pero dicen al principio, pero es que yo he visto vídeos que llevan ya tiempo y se siguen viendo a 720. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo creo que es cosa de YouTube, si alguien lo sabe que me lo diga, pero se sube en 1020, perdón, en 1020 no, en 1080 y cuando te pones a ver los 720, pues no lo sé. Hace poco que te sigo, me encantas, pero sé poco de ti, trabajas fuera de casa, aparte de los vídeos, otra vez, bienvenida, bienvenida por ser nueva, aparte de los vídeos, de lo que hago ahora de crear contenido, trabajar, de ir a un sitio y unas horas y tal, no, no lo hago. Hola Belén, te seguía, dejé de seguirte, vuelvo a seguirte, pues qué bien, qué bien que me vuelvas a seguir. Te veo muy natural, me gustan mucho tus vídeos. Ah, que dices que, vale, que te gustaría que fueran más cortos, bueno, es que salen como salen, unas veces salen de 40 minutos, otras veces salen de 30. Claro, y dices de que subiera más vídeos, pues ya me gustaría, sí, oye, que todo es ponerse. Para el blog de preguntas, ¿Diego tiene el colegio cerca de casa? ¿Con quién queda cuando tú no estás en casa? ¿Qué tal en esa casa? ¿Tú crees que te volverás a mudar? Bueno, ya lo he dicho, no me quiero mudar, por favor, no quiero mudanzas, no, estoy muy a gusto, toquemos madera, quiero estar aquí. Sobre Diego, sí, tiene el colegio no muy lejos y muy bien y cuando no estoy yo, pues tengo personas que le cuidan, tengo cuidadoras que están con él, personas que son profesionales y están con él si yo no estoy. Margarita, ¿estás al tanto de las noticias escandalosas del emérito y no me refiero a sus líos de faldas? Mirad, es que últimamente estoy un poquito fuera, a ver, escucho noticias, pero de verdad, es que ya me me aburren, me aburren, me aburren porque es que eso, me aburren, todos. ¿Te mudaste porque allí hay algún centro para Diego o tiene que bajar a Madrid todos los días? No, 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 no tengo que bajar a Madrid todos los días y no me mudé porque había algún centro para Diego, aunque sí que conocía algún tipo de ayudas que había aquí, me mudé porque Diego estuvo muy enfermito y me aconsejaron, vi clarísimo que le iba a venir muy bien un cambio y vivir en un lugar más pequeño y sobre todo cerca de la naturaleza que, bueno, pues que mejorara su salud y lo hice, lo hice por eso. Vale, le dice aquí, se mudaron porque allí encontraron, sí, sí que es verdad que aquí he tenido ayudas, pero no es el motivo de cambiarme, de irme de Madrid no es porque el centro fuera mejor en otro lado que en Madrid, es porque Madrid era muy agobiante y muy difícil para la situación que teníamos. Siguiente pregunta, ¿cuántas veces he visto esto? Que cuánto tardo a Madrid en coche, pero es que yo quiero que sepáis que no me gusta, voy a dar un traguito al té, que no me gusta decir dónde vivo, que bueno, que yo ya sé que hay gente que lo sabe, pero aún así tampoco quiero decirlo así públicamente dónde vivo, entonces, pues que cuánto tardo, pues no sé, menos de tres horas y más de una hora para quien tenga curiosidad. Hay muchos sitios pues a una cierta distancia de Madrid en los que se puede vivir muy bien. Estas dos son de Instagram y me decía, cuando grabas un vídeo haces varios clips, es decir, los nombras para no liarte, Belén, Blog 29, un poco saber cómo construyes lo que vemos para no liarte con tanto vídeo en el móvil. Un abrazo desagradable, gracias. Bueno, yo no suelo grabar muchos vídeos ni hago muchas fotos con el móvil que no sean para YouTube, entonces, casi todo lo que tengo en el móvil es para YouTube. ¿Qué hago? Pues voy grabando clips, no los nombro ni nada, simplemente voy grabando para el blog de la semana que viene, por ejemplo, empiezo un blog y voy grabando clips, vale, entonces, cuando ya considero que llevo un tiempo que digo, oye, ya he grabado bastante, pues yo creo que ya con esto ya tengo para un vídeo, lo que hago es que lo subo al ordenador y lo meto en carpetas, entonces no los nombro, simplemente lo que sí que nombro es la carpeta, pues la carpeta es blog martes día tal y meto todos los clips ahí, luego ya se van al editor, del editor ya los bajo, ya se meten en el editor, pero no, no me hago lío, ya me he acostumbrado y como casi todo lo que grabo es para YouTube, si veo que algo no es para YouTube, pues simplemente no lo envío al ordenador y ya está. ¿Cómo lleva Diego que Julia es Antonio Luna? Que me sigues desde hace mucho, me lo dejo también por Instagram, ¿Cómo lleva Diego que Julia esté mucho menos en casa? Y otro, si el acosador ese de Julia está la cosa más tranquila, mucho ánimo y gracias por tus vídeos, me dan mucha paz en mi vida tan ajetreada. Cuando me decís que os dan paz los vídeos, no sabéis la paz que a mí me da eso, me encanta. Bueno, con respecto a Diego, os diré que al principio cuando Julia empezó a estar muchos días fuera, pues él me preguntaba mucho, él todos los días, mamá, Julia, no cariño, Julia no está, Julia está en Madrid o Julia está trabajando. Ah, vale, mamá, Julia, él pregunta, él pregunta, eso las primeras veces, se ha acostumbrado y ahora me pregunta, pero no tanto y yo le digo, Diego, por ejemplo, ahora que se ha ido a Londres, bueno, se fue a Londres y vino ayer, pues yo le decía, Diego, ¿sabes dónde está Julia? Julia se ha ido a Inglaterra y le enseñaba alguna foto. Entonces decía, mira, está en Inglaterra, se ha ido en avión a Inglaterra y está allí y se lo está pasando muy bien y él lo entiende perfectamente, eso lo entiende y sabe que, que bueno, pues que ya no está tanto tiempo aquí, hoy por ejemplo, pues yo le voy a ir a buscar en un par de horas y me preguntará, Julia, pues no cariño, no está, está trabajando y así. Lo lleva bastante bien, la verdad, que yo esperaba, yo temía, temía que, que, pues él, no sé, pero no, oye, me ha sorprendido como lo está aceptando, le ha costado menos que a mí, a mí sí que me costó al principio, pero ya lo sabéis. Bueno, y el otro tema es sobre el acosador de Julia, que se está la cosa más tranquila, sí, está todo mucho más tranquila, tranquilo, lo, está ya en los juzgados y desde que nos pusimos en acción, pues muy bien, no le ha vuelto a molestar y está todo, pues, donde debe estar, solucionándose. Y ya no tengo más. ¿Cuánto he tardado? Ay, se me ha caído, se me ha caído, esto. Bueno, pues ha estado bien, no ha tardado tanto. Bueno, me ha quedado por contestaros así, preguntas como enrollarme más, con preguntas tipo, que, pues eso, que me preguntáis de mi marido, tal, del pasado, eso, pues si queréis un día, pues hago un tipo de vídeos y me decís, me lo decís en los comentarios, nos gustaría, tema de tu marido, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué aprendiste de aquella época? Yo os lo cuento, os lo cuento, no tengo nada que ocultar. Lo puedo contar y además, el aprendizaje que tuve, si queréis saber el tema casas, pues también un día puedo hacer un vídeo y contaros toda mi trayectoria, de todas las casas en las que he vivido, madre mía. Aunque yo cuando he dicho que he vivido en muchas casas, algunas personas, bueno, algunas me han criticado, ah, porque eres no sé qué, que es un culo inquieto, que te cambias, tal, vale, pero me he encontrado con otras que me han dicho, uy, 12 casas o 15 casas, yo he estado en 20, yo he estado en 25. Cada uno, pues vive la vida lo mejor que puede y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que lo habéis disfrutado, que os habéis entretenido, que sepáis un poquito más de mí y nos vemos muy pronto en otro vídeo. El próximo fin de semana, ah, no, no, quizás al siguiente, subo el de favoritos del mes. Ya sabes que todos los meses voy a subir uno de favoritos y bueno, podría subir uno de preguntas y respuestas, pero no con tantas preguntas, porque ya contestaba muchas, sino pues, oye, tema ese, que queréis que os cuente tal cosa, pues os lo cuento y lo subo así un domingo, así un domingo de estos que la sobremesa, las 3 de la tarde, que no tenéis nada que hacer ahora que viene el frío y todo esto y decís, pues no voy a salir el domingo por la tarde. Oye, pues vamos a ver el vídeo de Belén. Pues ya está. Me despido aquí, que os mando un abrazo muy, muy, muy grande, que de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo en este canal y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Adiós.